Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que para estropear la misma Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba